La voluntad de la Unión Industrial es que esto sea rotativo, ya que lo forman estos cuatro partidos de Ameguino, Villega, América y Carlos Tejedor. Bueno, comenzamos saliendo ya de tres algarrobos y estamos aquí, en la ciudad de General Villega, a punto de reunirnos, bueno, una reunión más. ¿Con algún temario en particular? Sí, no sé si en particular, pero es un temario que nos preocupa muchísimo, que es las obras que necesitamos, porque si no, no vamos a poder tener industrias, que es el gasoducto. Tenemos ya una solicitud de reunión al Ministro De Vido. Bueno, después tenemos otros temas también que nos preocupa, que es la línea de alta tensión de Enderson a General Villegas, y otros temas después también impositivos, de ARBA, y bueno, otros temas menores que también hacen a que en esta unión industrial podamos solicitar soluciones a nivel provincial y nacional. En algún punto, teniendo en cuenta que la problemática que se está abordando es común a estos cuatro distritos, hay cuestiones que van mucho más allá como la problemática de ARBA o el reclamo de ARBA. ¿Piensan sumar otros distritos en Alpinto, Lincoln, Trinkelau? En principio no, no es la idea nuestra ser más que el noroeste bonaerense de cómo estamos conformados, porque abrir a otro tipo de partidos sería más complejo para poder tomar decisiones. No es tan fácil, siendo tantas personas, llegar a un acuerdo común para ir a un objetivo en común. En principio no. En cuanto a General Villegas, que es el anfitrión en el día de hoy, ¿hay participación de entidades? ¿Son ustedes como empresarios particulares? No, empresarios particulares, más que nada. Se trató de buscar, bueno, en este caso Jorge, lo que trató de buscar es una participación pareja de cada ciudad en torno al partido, así está representado el común denominador de cada ciudad, ¿no es cierto? Para llegar al objetivo común que es de la zona. Si no es mucho más difícil ir a buscar objetivos comunes de diferentes zonas. Por eso estamos nucleados en el noroeste bonaerense. ¿Como local, qué lo inquieta? ¿Más o sea de los temas que ha abordado? No, básicamente siempre lo mismo. En la provincia de Buenos Aires es el mismo reclamo como común denominador, o sea, lo que nos falta a nosotros en la zona es menos carga impositiva, desde luego como PyME siempre sufrís lo mismo, o sea, tanto lo que lleva también a producir en sí mismo, saquemos la parte impositiva, producir, el gobierno debería dar una mano, es decir, ayudarte, y es eso lo que estamos tratando de buscar, o sea, con el gasoducto es básicamente eso, producir a un costo menor y en definitiva también beneficiar a la población, porque el objetivo de la unión del noroeste bonaerense también termina ayudando a la población, porque no, son objetivos que se unen, si bien en torno a la producción industrial, ¿por qué no a la comunidad?